Y quiero decirle que nos han reportado el día de anoche 5 de las 14 que estamos esperando. Es decir, que tenemos hoy 9 pruebas aún pendientes de resultados. De las 5 personas que nos reportan positivos, usted sabe que tenemos una expectativa de que por cada un contagiado pueda existir 20 más. Aún así tenemos reportes de fiestas en todos los lados. El día sábado específicamente con el Ejército Nacional, llegar a un caserío como La Estrella, evitar este tipo de actividades. Es más, se habilitaron hasta las piscinas cuando en ningún momento hemos dicho este tipo de situaciones. Con estas palabras el alcalde del municipio de Planadas, Tolima, John Jairo Hueje, confirma nuevos casos de COVID-19 elevando la cifra a 6. El estado de salud de estas personas es estable. Cuatro son asintomáticas y solo una de las pacientes presentó síntomas. Bueno, en estos momentos ellos están en, digamos, han estado en aislamiento. Están bien, estables, son asintomáticos, ¿sí? Ese es el problema. Solamente tuvimos una paciente con síntomas expresivos, por llamarlo así, y esta paciente se aisló y está en un ejercicio claro de recuperación. Hay un alto volumen de asintomáticos. Quiere decir que hoy, en cualquier lugar, en cualquier rincón de este municipio, podría estar un ciudadano asintomático caminando por nuestras calles o estando en la finca. Y hoy mismo tenemos que nosotros salir a ser cerco epidemiológico de otros grupos de personas con las que estas cinco personas estuvieron relacionadas y seguir en ese ejercicio de control, que es nuestra tarea. También se habló sobre funcionarios públicos que no estarían acatando las normas de prevención. Bueno, yo quiero hacer como una reflexión, estaba hablando con la gerente, que vamos a hacer una revisión de los funcionarios, además que son contratistas, y creo que, lo voy a decir con todo el respeto aquí, yo soy el más exigente o más insistente en la alcaldía con todos los funcionarios. Les he dicho, uno no deja de ser funcionario después de las seis de la tarde. Uno es funcionario todo el tiempo, y el funcionario público se le exige el mayor comportamiento, porque hoy somos molde y modelo de nuestra ciudadanía. Igualmente anunció que funcionarios de la alcaldía saldrían a hacer pedagogía de cómo evitar el contagio de COVID-19. A partir de esta semana vamos a dedicar parte de nuestro personal nuevamente, cuando digo nuevamente, es nuevamente a salir a orientar a nuestra comunidad en el uso de los protocolos, en las tiendas, en los almacenes, en los restaurantes, y eso es un llamado para todos. Vamos a tener que volver a ser exigentes los puestos de control. Creo que hay que salir nuevamente a hacer algo que nunca hemos querido, a pedir la cédula. Señora, si usted tiene una cédula que no le corresponde a su día, váyase para su casa. El alcalde tampoco descarta la posibilidad de cerrar de nuevo el municipio, en caso de que los contagios sigan en aumento. Si llegamos a unos niveles un poco más complicados que los que estamos viviendo hoy, anunciamos desde ya, y eso para que la ciudadanía también se va preparando, anunciamos desde ya un cierre total del municipio de Canadas, en una temporalidad que definiremos en concordancia con delegados del comercio, con delegados del transporte, con delegados del sector rural. Y la otra, no espere la comunidad que vamos a estar detrás de todo el mundo, como decía ahora, con un palo en la mano. No, esto es un momento de la sociedad, esto es un momento de todos. No es un momento de ocho policías, o de personal expreso de salud, o de la alcaldía. Esto es un momento de la sociedad, y ese es el gran mensaje. Este es el momento de la sociedad, y depende de cada uno de nosotros lo que pueda pasar con el municipio de Canadas.